Bueno, queridos amigos de Buenos Días Latino, como pueden ver, este Open House, este evento de turismo médico, nos da la oportunidad de pensar en la medicina y en el cuidado de salud de una manera global. En el día de hoy les presentamos esta opción que quizás no es para todos, pero les da una alternativa cuando están pensando acerca de las decisiones del cuidado de su salud. Más adelante les traemos más información. Este pasado domingo, Buenos Días Latino participó en el evento PROMED, una organización sin fines de lucro, dedicada a promover el crecimiento y la prosperidad de los líderes en servicios de atención a pacientes y turismo médico internacional de alta calidad. Asesorando e informando a los mercados en salud global, estableciéndose a su vez como una organización líder en turismo médico en América Latina. ¿Qué consejo les daría? ¿De qué manera pueden obtener información adicional y cómo pueden educarse acerca de estas opciones? Bueno, el turismo médico es un sector que va creciendo mucho cada día y hay muchos recursos. Obviamente el recurso principal es el internet, donde uno tiene que ir y buscar clínicas que cumplan con lo que buscan, sean servicios odontológicos o sean para los ojos o lo que sea que uno está buscando. Obviamente nuestra organización que está organizando esto es PROMEDCOSTARICA.ORG. Esta entidad busca promover a sus miembros como proveedores preferidos, siendo la voz oficial del sector privado y Costa Rica como un destino principal para los viajeros. En temas relacionados con el turismo médico, atención sanitaria, salud, jubilación y vida. La razón número uno por que Costa Rica sea un destino preferido es porque la atención médica y dental tiene unos ahorros dramáticos. En 2012, Costa Rica registró cerca de 50 mil turistas médicos y solo se espera que ese número siga aumentando. Los pacientes de los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental están viajando cada vez más, buscando atención de calidad debido a que pueden obtener la atención que ellos quieren y necesitan, como el trabajo dental, cirugías especializadas y chequeos médicos, todos a precios asequibles y con tiempo de espera breves. Así que PROMED promete para todos una nueva alternativa en salud global. Ha sido una idea maravillosa, ¿verdad que sí? Claro que sí. Porque así todas estas compañías unidas, y esto es una, ¿cómo te diría yo? No, y abre un campo de oportunidades también. Claro, totalmente para todas las compañías, ahí están las compañías de seguros y todo eso. Tenía razón el doctor que estaba hablando porque realmente es en el internet ahora, donde nosotros buscamos las clínicas especializadas en el problema que tengamos. Donde todo se mueve, donde nos educamos, buscamos todo. Porque hoy día todo está ya prácticamente en el internet y el turismo médico pues es algo que se está empezando a desarrollar y ya lleva mucho tiempo. Hay mucha gente que viaja a otros países, por ejemplo, mira, en Venezuela viajan mucho a Cuba, ¿no? Porque creen que allí pues, bueno, pero de todas formas... Otro tipo de medicamento. Sí, efectivamente. El caso es que a mí me ha encantado esto de PROMED porque nos deja a todos con una información más clara y más precisa sobre dónde nos tenemos que dirigir. Y además que compañías de seguros son las que nos pueden proteger más y todo eso. Y bueno...